Cuadra 12 de la avenida Grau, compañeros, y a esta hora de la madrugada estamos registrando estas imágenes. Los bomberos están rescatando a una señorita que aparentemente se habría lanzado de una de las habitaciones del tercer piso de este hospedaje que se encuentra aquí en el cercado de Lima. Según la primera información que estamos manejando, la joven se encontraba en compañía de su pareja. No sabemos exactamente qué es lo que ocurrió dentro de esta habitación para que la víctima aparentemente tomara la decisión de lanzarse desde el tercer piso. Pero como ustedes observan, al costado de este hospedaje hay también una quinta o una especie de pasadizo como techo y la joven cayó a esa especie de pasadizo. Ahí estamos viendo el trabajo de los bomberos, están rescatando a la joven que había quedado atrapada en ese espacio como les he mencionado. Es un trabajo de los bomberos bastante minucioso, pues están tratando también de proteger la integridad de la joven, pues ha sufrido varios golpes por esta caída. La pareja de la joven en estos momentos se encuentra con los agentes policiales y también con algunos serenos. Se ha también manifestado que algunas personas han escuchado una discusión previo a este incidente, sin embargo esta información no está confirmada. Se va a tener que interrogar a la joven qué es lo que ha ocurrido dentro de esta habitación cuando ella se encontraba con la pareja. La pareja precisamente ha dado ya su versión ante los agentes municipales y también ante la policía. Finalmente por estas escaleras que han instalado los bomberos, están ya recuperando el cuerpo de la joven de aproximadamente 20, 25 años. Ahí vemos el largo trabajo de los bomberos, los serenos. La están colocando finalmente en una camilla para ser trasladada hacia un hospital cercano. Bueno, vamos a tratar nosotros también de conversar con la pareja de esta joven para que nos dé quizás algunos detalles. ¿Qué es lo que ha ocurrido dentro de esta habitación? Ya la van a trasladar, entonces la vemos muy mal herida. El hospital más cercano es el hospital 2 de mayo, posiblemente ahí estaría siendo trasladada. Vamos a conversar. ¿Qué fue lo que sucedió? Nos contaron que estaba en una... Como ustedes ven, compañeros, no quiere dar declaraciones. Él es la pareja de la joven. Él estaba junto a ella cuando sucedió este incidente. Vemos que va a subir a la ambulancia, la va a acompañar. No hay detalles exactos de lo que ha ocurrido. Hay algunas versiones de los vecinos que escucharon una discusión, pero no saben si esa discusión era de la pareja. Y a los pocos minutos se escuchó un fuerte golpe. Y el golpe era porque la jovencita ya había caído del tercer piso de este hospedaje. Estaban en una de las habitaciones. Como ustedes ven, hay una pequeña ventana en el tercer piso y desde ahí se lanzó la joven de aproximadamente 22, 25 años. Los bomberos en estos momentos están actuando de forma inmediata para trasladar a la joven aparentemente hacia el hospital 2 de mayo. Ella presenta varios golpes por lo que hemos visto, sobre todo en las piernas. Acaban de confirmar que sí, va a ser trasladada hacia el hospital 2 de mayo. Es el más cercano que se encuentra en la cuadra 12 de la avenida Grau en el cercado de Lima. Vamos a dejar que los bomberos hagan su trabajo. La joven finalmente está siendo trasladada y acompañada también por su pareja. El testigo de lo que ha ocurrido dentro de esta habitación en este hospedaje. Que exactamente en el tercer piso ocurrió en la cuadra 12 de la avenida Grau en el distrito del cercado de Lima. Todo un movimiento policial, municipal y bomberos. Y un trabajo también impecable de los bomberos para rescatar a esta joven que había quedado, como les mencioné, en esta especie de pasadizo de la quinta que está al costado del hospedaje. Ahí vemos esta pequeña ventana, aparentemente de ese lado es de donde se habría lanzado la jovencita. Ya seguramente más adelante vamos a tener detalles de lo que ha ocurrido aquí dentro de este hospedaje. La policía seguramente va a investigar también y va a interrogar a más personas. A qué hora, por ejemplo, ingresó la pareja a este hospedaje. Si se escucharon o no los gritos, cómo deslizaron algunas personas y qué es lo que ocurrió dentro de esta habitación. Con este reporte, compañeros, regresamos a estudios.